Él es Ramón, desde hace cuatro años le salieron cataratas en ambos ojos y él me cuenta que desde hace cuatro años que le escapa la cirugía hoy vino a este lugar y cuando usted estaba orando él puso su mano sobre los ojos y dijo que quería ser sano y en el momento en el que sacó su mano empezó a ver nítidamente y las cataratas desaparecieron Dios mío, Dios mío, qué cosa impresionante te bendigo te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo y ahora ves clarito ahora sí pastor, gracias, cuando usted estuvo orando yo puse mi mano en mis ojos no podía ver de la luz porque yo estuve en aquel lugar no podía ver la pantalla y después sí empecé a ver clarito, saqué y cuando usted estuvo orando yo me tapé los ojos y sentí como una luz sí, y eso me sorprendió, entonces me saqué la mano y empecé a mirar empezaste a ver, ese era el Espíritu Santo, que alguien bendiga al Señor impresionante lo tuyo, le bendigo, le bendigo gracias por ver el Espíritu Santo, gracias por ver el Espíritu Santo, gracias por ver el Espíritu Santo, que alguien bendiga al Señor